LITUANIA Junto con Irma, continuamos recorriendo Lituania. Hoy, nuestro destino es Tracay, una muy pequeña localidad que promete ser un lugar para salvarnos de todas aquellas pseudo virtudes que nos prometen las grandes ciudades. La pequeña Tracay se encuentra a escasos kilómetros de Vilnius, la capital del país. Resulta curioso y generoso a la vez el criterio que se emplea para designar el calificativo de ciudad a una localidad. En estos tiempos modernos, ser pequeño es erróneamente sinónimo de inferioridad. Será por eso que el lugar ostenta el título de ciudad, a pesar de cobijar a poco más de 5.000 almas. Tracay se sustenta de la venta de servicios y sobre todo del turismo. Este último se presenta de forma contenida. Solo lo necesario para ser una fuente de ingresos sin necesidad de deformar o resultar pernicioso para el lugar. Las imágenes hablan por sí mismas, el silencio es bienvenido, una melodía que se acepta y se extiende a casi todo. Terrazas y bares gozan de licencias acústicas. El pago de las mismas son las sonrisas y el hecho de compartir charlas y vínculos. Aquí no hay celulares en las mesas, ni mucho menos pantallas que roban la atención. El lugar y su atmósfera se imponen como vencedores. Los gustos por estos aires difícilmente se despiertan entre los más jóvenes. Cuando se superan las tres décadas, recién se comienza a dar valor a otras cosas. Los espejos de colores a precio de ganga ya no resultan tan tentadores. Y es el momento que lugares como este comienzan a resultar interesantes. Vivir en un pueblo solo conlleva virtudes. Menos contaminación, una vida más económica, seguridad, poco estrés, conexión con la naturaleza y así podría seguir con un largo sin fin. Pero existe un factor que destaca entre todos. Las relaciones humanas en estos lugares nadie finge ser lo que no es. Lo evidente no se distorsiona y por ende las relaciones sentimentales se perpetúan en el tiempo. Para aquellos que hagan un cambio en sus vidas y permuten a la ciudad por lo correcto, experimentarán cosas nuevas y poco convenientes para las nuevas ideologías. Sobre todo, tendrán tiempo de cuestionar ideas, tanto las propias como las ajenas. La paciencia llegará como tu mejor consejero. Los tiempos pausados son propicios para las nuevas y saludables relaciones. El amor romántico es lo natural y el entorno no hará otra cosa que favorecerlo. Si aflora tu espíritu de ciudad, reprímelo con el buen criterio. Las mujeres de estos lados necesitan mucho más tiempo para construir algo real y duradero. Las citas por estos lares no son como echar currículums o conocer gente por una red social. Lo pequeño del lugar te volverá más abierto a conocer otras personas. Tendrás la oportunidad de mostrarte al otro tal cual eres. Y lo mejor de todo, tus expectativas y miedos serán iguales que tu contraparte pueblerina. Pasear con paso lento por el lugar les regalará a las parejas una vergüenza de complicidad y picardía mutua. Con cada sonrisa y mirada se dejarán ver las intenciones. Solo basta interactuar, pero que apuro hay. En Tracay el tiempo se toma una licencia y los más inteligentes la saben disfrutar. Ya el día se está terminando y el video también. ¿Vos vivirías en un pueblo lituano así con toda esta tranquilidad, alejado de toda la locura y el estrés? Déjamelo abajo en los comentarios porque me interesa saberlo. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí. Hoy entro muy, muy poquitos días en un nuevo video. Y portate bien, que aquí todo el mundo se porta bien en Lituania, el país de la tranquilidad. Y vos no sos muy tranquilo. Portate bien.